El día de hoy vamos a tocar sobre las funciones y actividades que viene realizando la Dirección Regional de Salud PASCO a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Unidad de Saneamiento Básico, referente a la gestión de la calidad del agua para consumo humano. Básicamente, las actividades que tenemos bajo nuestra competencia como autoridad de salud a nivel regional es la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano a nivel de la región PASCO, en las provincias de PASCO, Daniel Carrión y Oxapampa. Estas actividades están orientadas para identificar y evaluar riesgos que se pudieran producir en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, desde la captación hasta la entrega del consumidor, en cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. También realizamos la fiscalización, que quiere decir que nosotros fiscalizamos, sancionamos, en este caso a los proveedores, que incumplan con lo establecido en el Decreto Supremo 031, que aprueba el reglamento de la calidad del agua para consumo humano. En virtud de dichas funciones, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, a través de la Unidad de Saneamiento Básico, viene cumpliendo con las actividades de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Esta vigilancia, como les mencionaba, nosotros lo realizamos a nivel de las tres provincias, a través de nuestros establecimientos de salud, quienes son nuestros encargados de realizar esta actividad bajo la jurisdicción de sus centros poblados, de sus anexos. Son ellos quienes realizan esta actividad, articuladamente con las juntas administradoras de servicios de saneamiento, las ATMs, las municipalidades, o en este caso también las EPS, como por ejemplo en Oxapampa está Selva Central, y aquí en Pasco tenemos a Ema Popasco. Estas actividades que viene realizando salud están orientadas a verificar la calidad del agua que consumen, en este caso los pobladores, los consumidores. El acceso al agua es un derecho de cada ser humano. Sin embargo, también nosotros como usuarios, como consumidores, tenemos la obligación de pagar oportunamente el servicio de este agua, también el de cuidar y aprovechar sosteniblemente este recurso que nos llega a nuestras casas. Por ejemplo, nosotros en muchos de los monitoreos que hemos podido realizar como entidad, hemos verificado que en las casas se desperdicia el agua. Entonces, desperdiciar un agua que está aclorada, creo que también nosotros debemos pensar en cuidar este recurso. Nosotros como salud recomendamos que hagamos el uso sostenible de este recurso, ya que es para todos, para todos nosotros, y que de repente si nosotros en nuestra casa lo podemos desperdiciar, de repente este no va a llegar a otra casita. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, nosotros cuidar este recurso para que sea suficiente y para todos los pobladores.